Ya fui a mi cocina, hace dos años y dos días, y no lo he hecho a ver. He sido feliz, aprende a vivir sin tu amor. Vuelvo a la iglesia, o de pronto una noche volvió. Y eres, que vienes a buscar, ya sabes que ahora soy yo la iglesia. Vuelvo a la iglesia, o de pronto una noche volvió. Vuelvo a la iglesia, o de pronto una noche volvió. Ya sabes que ahora soy yo la iglesia. No te desmayas, no te desmayas. No te desmayas, no te desmayas. Vuelvo a la iglesia, o de pronto una noche volvió. Ya me conociste, no te sorpresas. Olvida que tú, que tú para esto tienes experiencia. Olvida que tú, que tú para esto tienes experiencia. Y Uber, que tú para eso tienes experiencia. Toda la hoy tiene experiencia. Ya de pronto una noche tendrás a subir, ser una cosa que se te hace. Ya me hace más, a ver tus dólareslas. Ya está listo, esa cosa hiciste. L dissuáis ya está listo, ya está listo, ya está listo y esta lista... ¡Adiós! ¿Qué estás mintiendo? Ya lo sé Vete, olvide el discurso que me conociste y no te sorprendas Olvida que tú, tu padre, tú tienes mi apariencia Por eso vete, olvide mi nombre, mi tierra, mi casa y mi hermana Jamás que tú ya no crees Olvida que tú, tu padre, tú tus ojos, tu madre, tú tus labios que no te deseas Olvida que tú, tu padre, olvide mi nombre, mi tierra, mi casa y mi hermana Olvida que tú, tu padre, tú tus labios que no te deseas